Muy buenos días. Me pregunto si podemos comenzar, si ya estamos todos listos. Bueno, pues parece que sí. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión principal sobre sostenibilidad y medio ambiente en la décima octava reunión del IGF de Kioto. Las sustentabilidades hoy y una de las principales prioridades en todas las agendas del mundo, a todos los niveles, desde el gobierno a la industria hasta el nivel individual. En mi organización, y olvidé decirles quién soy, soy Edmund Chung de Dot Asia y actualmente también trabajo en el Consejo de la ICANN. Bien, en los últimos años, puedo decirles que en 2020, cuando inició la pandemia, el mundo fue testigo de una disminución considerable en las emisiones de bióxido de carbono. Y eso se debió al confinamiento y a la desaceleración económica. Pero junto con esto hubo un enorme auge en el uso de Internet desde reuniones en Zoom, de compras de comida en línea. Y esto de verdad fue algo sin precedentes. Desde los últimos años, después de los confinamientos, las emisiones han regresado a niveles muy altos. Y por supuesto, la sostenibilidad de la infraestructura se ha vuelto de verdad uno de los temas más importantes y pretendemos explorarlo en esta sesión. ¿Cuál sería una narrativa adecuada para concientizar a las personas qué acciones debemos de emprender? Evidentemente, no se trata de usar menos el Internet o de escribir correos electrónicos más cortitos o ver videos de menos duración. Eso no tiene sentido. La transformación digital y las tecnologías digitales tienen un enorme potencial para ayudar a enfrentar los asuntos relacionados con el cambio climático. Y la pregunta quizás sea, ¿cómo podemos hacer más y desperdiciar menos? La clave tanto para mitigar el daño y poder desencadenar todo este potencial quizás radique en entender las relaciones complejas y contraintuitivas entre el uso de estas tecnologías y su impacto en el medio ambiente. Muchas distintas organizaciones están trabajando sobre este tema. Y en .Asia acabamos de lanzar una iniciativa que se llama ecointernet.asia aquí en Kioto. La lanzamos aquí en Kioto a principios de este año y junto con APNIC y la fundación APNIC, pues creamos un índice que permite medir el grado de uso amistoso que tiene el Internet aquí en el IGF 23. Y visítenos en nuestro stand que tiene un tigre enorme en la parte de los stands abajo, por favor. Pero también pueden ustedes estar conscientes de que ICANN está trabajando en esto a través de las metas que se han establecido para el 2024 y se hace un llamado para el desarrollo de un enfoque exhaustivo para desarrollar y poner en práctica las estrategias de sostenibilidad ambiental del ICANN. Y aquí también, en esta red de políticas sobre medio ambiente y digitalización, estamos también realizando el trabajo a través de la coalición dinámica del medio ambiente que establece las bases para fortalecer los vínculos con el trabajo que actualmente realizan las Naciones Unidas en relación con los ODS. Únanse a nuestros esfuerzos, por favor. Hoy tenemos varios invitados. David Sutter, un experto en desarrollo de las TIC a nivel internacional que trabaja también con APC. Mike Lucan de la IEEE, presidente de la iniciativa Planet Positive 2030 y también alguien que ha sido promotor de este desarrollo sostenible por años. Dulce Suárez, ingeniera civil del Timor-Leste, Kemli Camacho de la cooperativa Sula Batsu, que ha trabajado durante 25 años desarrollando alternativas económicas de solidaridad feministas en el contexto de la sociedad digital. Maktar Sec, jefe de sección de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas en el área de innovación y tecnología. Y Axel Klajaque, director de desarrollo económico y social y digitalización con GIZ. Bien, pues entremos en materia. David, ¿nos puedes contar acerca de cómo eliminar esta brecha de paradigma entre lo digital y el medio ambiente? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y perdón por haber llegado un poquito tarde, pero bueno, tenía un compromiso previo. Creo que tengo cinco minutos, ¿no?, para poder hablar de esto que me acabas de plantear. Perfecto. Bueno, eso es lo que nos dijeron ayer, por eso pregunto. Pero a la bala con el primer ministro del país, anfitrión, vimos que la inteligencia artificial se supone que cambiará la historia de la humanidad. Yo no creo que eso sea cierto, pero el cambio climático sí lo hará. Y creo que necesitamos contemplar esa relación entre las dos. El problema fundamental es que no existe un diálogo suficiente ni un entendimiento adecuado entre las comunidades de expertos de ambos ámbitos. Y las discusiones en el IPCC, por ejemplo, en foros similares son muy interesantes, pero evidentemente no hay combinación de entendimiento entre espacios digitales como este y la IPCC. Es algo que tenemos que mejorar. Ahora, las políticas digitales que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental o que tampoco serán sostenibles desde ningún otro punto de vista. Estamos hablando de que queremos una sociedad sostenible, tanto digital como ambientalmente. Y actualmente eso no está garantizado. Y para poder lograr esa garantía necesitamos ver cómo la digitalización permite mitigar los daños ambientales en distintos sectores y también cómo minimizar la huella digital de este sector digital. Y esto de verdad es algo fundamentalmente igual de importante. Hay cinco enfoques que son importantes de mencionar. Este es un tema muy complejo. La sostenibilidad no tiene que ver con el medio ambiente nada más, sino que tiene que ver con la prosperidad económica, el bienestar social y la viabilidad tecnológica. Y el impacto ambiental de la sociedad digital no solamente debe preocuparse del cambio climático. Hay tres problemas fundamentales. Es en el clima, pues se cree que se pueden explotar todos los recursos, incluyendo los minerales, sin límite. Necesitamos tener mayores medios de reciclaje y evitar el dumping en distintos países, sobre todo los de menos recursos. Y necesitamos no solamente considerar los impactos directos sobre el uso de los recursos digitales, sino también de los impactos indirectos del uso de esos sistemas digitales como el comercio electrónico. Y también considerar que esto lleva a un consumo exacerbado y esto tiene un impacto, por ejemplo, en la manera en la que nosotros vivimos, trabajamos y nos divertimos. Y esto, por supuesto, es distinto dependiendo del tipo de países. Los de mayores ingresos tendrán distintas respuestas a ello que los países menos favorecidos. Hay efectos buenos y malos de la inteligencia artificial, pero todo esto tiene que ver con el gasto y desperdicio de energía. Y bueno, hay cinco recomendaciones que quisiera yo plantearles. La primera es establecer un diálogo mucho más sólido entre las partes interesadas, entre lo digital y el medio ambiente. Segundo, prometer soluciones digitales que a lo mejor son buenas desde el punto de vista digital, pero que no se han puesto a prueba más allá del campo en el que fueron creadas. Y necesitamos escuchar a expertos ambientales y estar conscientes de los desafíos ambientales que de verdad existen. Entonces, tenemos que estar conscientes de que los expertos en el medio ambiente tienen que primero discutir cuáles son los elementos de mayor urgencia antes de integrar la parte digital a esas respuestas. También necesitamos cerrar la brecha a nivel local y nacional y considerar también la parte ambiental en distintos informes sobre distintos sectores, gobiernos y estrategias que sean amistosas desde el punto de vista ecológico y ambiental. Otro punto es la economía digital. Se requiere consumir menos energía que amplíe la vida útil de distintos dispositivos y que los haga más fáciles de adaptar, alentando el reciclaje y así promoviendo la reducción de los desperdicios. Necesitamos marcos normativos, mayores incentivos para que las empresas que diseñen elementos y cosas actúen de manera mucho más responsable. Y creo que aquí de lo que se trata es de optimizar en lugar de maximizar la digitalización. Y esto también me lleva a invitarlos a leer el último informe sobre estos temas publicados por la Comisión Europea. También es necesario incluir a distintas partes interesadas en el desarrollo de estándares, de normas. Lo mismo debe hacerse con los que diseñan aplicaciones, redes y servicios. Y bueno, hay que determinar qué es útil, qué no lo es. Y ya que queremos tener una sociedad digital incluyente y que funcione desde el punto de vista medioambiental, tenemos que considerar los impactos que ésta tendrá. Reducir lo que se conoce como greenwashing. También tenemos que involucrar a múltiples partes interesadas. Debemos de involucrar a distintos órganos como las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Esas serían mis propuestas en estos cinco minutos. Muchísimas gracias, David. Son realmente sugerencias muy, muy interesantes, sobre todo aquí en el seno del IGF. Tú has hablado de los estándares, ¿verdad? Y me gustaría pasar a Mike, ahora que nos va a hablar un poco más de lo que está ocurriendo en el ámbito técnico, en lo que se refiere a los estándares. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Es fascinante estar aquí al tiempo, que es un gran honor. Bien, permítanme presentarles mi organización, que es una SIEEE. Es una gran asociación, tiene 420.000 miembros. Y nosotros, bueno, pues nos ocupamos de muchísimos estándares y muchos de los dispositivos que utilizan ustedes, como por ejemplo el Wi-Fi, pues se refiere a un estándar. Como parte de sus actividades, hemos lanzado una actividad para analizar la ética y la inteligencia artificial. Bien, no es exactamente lo que nos ocupa ahora, pero tenemos un documento que se llama Diseño alineado con la ética, que es la primera vez que en un documento se habla de ética y estándares al mismo tiempo. Lo pueden consultar. A principios de año empezamos una nueva iniciativa que se llama Planet Positive 2030, con recomendaciones pragmáticas para conseguir la positividad planetaria. Estamos utilizando procesos acordados con múltiples partes interesadas, con más o menos 180 personas que están participando en esta iniciativa, de 29 países creo. Tenemos el primer anteproyecto que ya se puede descargar. Después, en línea con esto, en toda la organización, lanzamos otra iniciativa para entrar de lleno en esas recomendaciones para llegar a brechas en los estándares, en tecnología, en hoja de ruta. Y bueno, yo me gustaría realmente invitar a los participantes del sur global a que participen. Bien, salvaguardar y pues llegar a una biosfera planetaria sostenible, de eso se trata. Nosotros tenemos una biosfera que mantiene la vida de todas las formas y de aquí a 100 años, a 200, 2000 años, mantener ello, pues esto es realmente la que debe ser nuestro objetivo primordial. Esto es lo que nos gustaría ver. ¿Qué hacer para conseguir este objetivo? Pues tenemos que abordar el cambio climático o el calentamiento global. Tenemos que conseguir reducir las emisiones de CO2 y también las de gases de efecto invernadero que están creando un desequilibrio en nuestra atmósfera. Tenemos que llegar a los niveles preindustriales. Esta es la agenda de cambio climático. Después tenemos la agenda de los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas. Tenemos que llegar a ellos, pero al mismo tiempo tenemos igualmente que asegurar las economías. Tenemos que abordar también los desechos que estamos produciendo con nuestra vida y esto significa al fin y al cabo que todo lo que utilicemos, todo lo que construimos tiene que estar en condiciones de ser deconstruido, reciclado y si es necesario, pues volver a los materiales originales de forma que se puedan crear nuevos productos. Y qué pasa con la fabricación, los fabricantes o desfabricar. Nosotros hemos creado un daño enorme que tenemos que revertir. Esto no significa que tengamos un planeta que sea exactamente igual que el que teníamos antes, pero tiene que tener un ecosistema saludable. Para conseguir este objetivo tenemos que analizar la situación energética y esto ya ha sido mencionado por los dos oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Energía accesible, limpia y sostenible es la solución a este problema. Bueno, es un complejo problemático muchísimo. Esto significa que hay que cambiar las fuentes energéticas, empezar a utilizar quizás hidrógeno, pero necesitamos energía limpia. Si consideramos, por ejemplo, el tema del agua, agua limpia, solamente con agua limpia podremos producir y elaborar alimentos. Eso es un problema global, pero necesitamos soluciones contextuales. No tenemos una talla para todo. En algunas áreas podemos utilizar, por ejemplo, geotermia para conseguir fuentes energéticas limpias, pero en otras zonas esto no es posible. Necesitamos compartir conocimientos, buenas prácticas, también los errores para que podamos aprender los unos de los otros. Necesitamos un comercio de conocimientos digitales que nos permita intercambiarlos rápidamente y poder aplicarlos. Y después los estándares, que es mi cuarto punto. Los estándares son absolutamente indispensables y esenciales para la interoperabilidad. Y me gustaría definir los estándares como los elementos que permiten que algo funcione. Y podemos entonces incluir interoperabilidad, seguridad y también las cuestiones de sostenibilidad en los estándares. Me refiero a contaminación, desfabricación, emisiones, incluyendo las implicaciones sociales de lo que todo esto puede tener. Lo llamamos diseño regenerativo o diseño sostenible desde el principio. Se requiere también un pensamiento sistémico. Hay varios aspectos relacionados con los estándares. No hay varios aspectos que son realmente muy holísticos y bueno, qué es lo que viene ahora y qué es lo más importante y que se relaciona el motivo por el que estamos aquí en el IGF, que es la responsabilidad. Tenemos que tener una posibilidad de recopilar datos, medirlos. Tenemos que acordar lo que es recopilar datos. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer modelos, cómo vamos a hacer las auditorías, cómo vamos a hacer la validación de los datos. Ahí es realmente donde es el entorno de múltiples partes interesadas. Es totalmente esencial para llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a proceder aquí para abordar este problema tan complejo. Gracias. Gracias, Mike. Gracias por hablar de pues el IEEE y los estándares. Yo también estoy familiarizado con esto. He trabajado aquí y creo que también hay miembros aquí en el público. Bien, vamos a hablar a la hora de compartir conocimientos. Dulce va a ser la encargada de hablarnos de este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, yo represento a una compañía técnica local que se llama Simili, que está basada en Timor-Leste. Y seguramente algunos se preguntan dónde está Timor-Leste. ¿Lo sabe alguien? Pues solo unos pocos. Bien, pues no hay casi representantes de Timor-Leste en este entorno tan fantástico. Yo realmente soy la única y gracias a EPINIC Asia, tengo la oportunidad de estar aquí y compartir mis conocimientos. Antes de empezar mis comentarios, me gustaría presentarles Timor-Leste. ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación? Para que el público pueda entender el contexto en el que se mueve mi intervención. Timor-Leste es un país del sudeste asiático. Es un estado, una isla entre Indonesia y Australia. Una población de 1.36 millones de personas. Somos relativamente pequeños, pero tenemos una historia sumamente compleja. 400 años de colonialismo. Y eso significa que el proceso de desarrollo pues requiere de más tiempo para llegar a la situación donde nos encontramos ahora. La independencia la conseguimos hace 21 años. Bueno, hemos empezado a reconstruir nuestra nación. Hay otros países en vías de desarrollo que están moviendo, están evolucionando y saliendo adelante y nosotros estamos también en este proceso. Dicho esto, me gustaría comentar cuál es la situación de Internet en Timor-Leste. En Timor-Leste, el Internet es de baja velocidad. 4.5 megabytes por segundo, que es realmente muy poca velocidad. La nestructura es limitada, pues casi no tenemos acceso a las redes de alta velocidad, de alta capacidad. solamente 49, 49 por ciento de la población puede utilizar el Internet. Necesitamos conexiones por satélite para nuestra conectividad. Ya hay planes del gobierno para conseguir conexiones de fibra óptica submarinas. No sabemos exactamente cuándo esto va a ocurrir, pero vamos a lo que se refiere al uso de Internet. Pues aquellos que utilizan, pues nos limitamos casi a correos electrónicos para trabajar, para el trabajo y también pues las fuentes de información de uso sociológico. El tema hoy tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Me gustaría centrarme en el trabajo que he realizado sobre el terreno que tiene que ver con el suministro de agua, agua limpia y el tema del cambio climático y cómo estos temas están relacionados con las intervenciones digitales dentro, por supuesto, de la situación específica de Timor-Leste. A la hora de considerar este proceso de reconstruir nuestra nación al principio, pues nos centramos sobre todo en el suministro de agua y de la infraestructura necesaria. En 2015, pues vino la crisis del niño y pues los sistemas de gestión de agua y la infraestructura pues estuvieron realmente en el foco de atención, porque todas esas inversiones se centran en el suministro de agua en sí y después ocurrió en el 2020 la niña. ¿Y qué pasó? Pues el suministro de agua volvió a estar en el candelero. ¿Qué podemos hacer para integrar pues el sistema de agua y la gestión de los recursos de agua? Me gustaría comentarles igualmente los desafíos que enfrentamos en Timor-Leste en cuestión de sostenibilidad. Tenemos pues inversiones en tecnología que solamente pues cubren el periodo en el que funciona un programa. Estas inversiones eran costosas, altamente técnicas, que pues conllevaban a técnicos viniendo pues en avión continuamente y era bastante costoso y casi inasequible por nuestros gobiernos. Parece que las comunidades y el gobierno estaban de alguna forma pues en el mismo sitio, no podían avanzar y al mismo tiempo las inversiones en programas de resiliencia y adaptación al cambio climático requerían o no fomentaban realmente actividades de compartir datos y conocimientos. Con los recursos limitados que tenemos, las agencias internacionales pues realmente discontinuaron sus ayudas y pues ello llevó a situaciones en las que pues el trabajo era realmente centrado en proyectos. Y aquí viene el sector privado. El gobierno tiene pues procesos muy lentos a la hora de asignar fondos a los diferentes proyectos. Y bueno, pues ahora tenemos al sector privado que pues como cualquier compañía tecnológica viene con una tecnología, con una innovación, se colabora con una organización de base. Esta organización de base se centra por ejemplo en la conservación de recursos acuíferos y del terreno y el sector privado quiere colaborar para validar el trabajo que realiza pues la organización de base digamos en los últimos 20 años. Se trata de validar los esfuerzos que están haciendo. Con ello se puede de alguna forma influir sobre el gobierno en sus políticas. Ejemplos que hacemos en la práctica, bueno pues al colaborar con organizaciones de base la tecnología que tenemos pues nos ha permitido crear un sistema de alertas de emergencias para que ellos reciban estas alertas por SMS, por correos electrónicos y para que ellos pues enseñen a sus comunidades y a los miembros qué es lo que ocurre, qué significa cuando obtienen un SMS o un correo electrónico puedan reaccionar en consecuencia. Otro ejemplo, hay una alerta a lo que se refiere al indicador del nivel de agua. Si después de tres días consecutivos hay demasiada agua, la comunidad va a recibir una alerta. ¿Qué van a hacer? Pues gestionar mejor su sistema de agua. ¿Qué van a hacer? Pues asignar una gestión de tiempo o encontrar opciones alternativas para pues evitar que haya un mal gasto de agua o que se pueda utilizar el agua para otros propósitos. En Timor-Leste, por ejemplo, la gente suele cortar y quemar árboles para prepararse para las temporadas de lluvia. Con el sistema de alerta podemos informar a la comunidad y ayudarles a entender cuáles son los cambios en comportamiento que ellos pueden adoptar para cambiar la forma en la que pues actúan habitualmente para gestionar mejor el medio ambiente y sus sistemas de agua. Yo creo que lo voy a dejar aquí y voy a esperar a mi siguiente turno para poder seguir comentando. Sí, la verdad es que tú has hablado de la sostenibilidad de los proyectos de sostenibilidad, que me parece un tema sumamente interesante en Timor-Leste y en Asia. Bueno, pues DotAsia ha estado también apoyando proyectos. Es un país maravilloso. Bien, este debate ahora está cubriendo otros aspectos. Y Kemli, nuestra próxima oradora, va a ocuparse de esto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí y poder estar con estas personalidades tan fantásticas. Voy a leer mi intervención porque solamente tengo seis minutos. Me gustaría contribuir al debate con unas reflexiones sobre el uso de las tecnologías digitales para el entorno. Para ello, hemos desarrollado con tres movimientos sociales una iniciativa. Se trata de movimientos de indígenas, feministas y economías sociales y económicas y solidarias. Tengo poco tiempo. Tengo que seleccionar, por tanto, una propuesta de sus dos que demandan acción. Cosmo Vision se va a encargar de identificar las propuestas del movimiento de mujeres indígenas. Les gustaría colocar las siguientes ideas. ¿Quién va a estar a cargo de los desechos que producen los dispositivos instalados en su territorio? En nuestra cosmovisión, estos desechos no pertenecen a nuestro mundo. Son desechos producidos por Camaswey, que es como ellos denominan a los hombres blancos. O la tecnología que no está producida en el área. Eso es lo que ellos llaman Camaswey. ¿Cómo se puede garantizar que estos dispositivos necesarios para el desarrollo sostenible o para hacer seguimientos, etcétera, que no estén vigilando nuestra vida cotidiana? Si están relacionados con nuestros recursos naturales, que son parte de nuestras prácticas, nuestra vida, nuestros lugares sagrados. Si están recopilando datos de nuestros territorios y de nuestra cosmovisión, no podemos separar el agua de la tierra. Estos datos son nuestra prioridad. Exigimos la propiedad de estos datos, porque son datos de nuestras vidas. Al mismo tiempo, hay que identificar las propuestas de los movimientos feministas. En el debate, ellos han dicho que hay que cuidar de cada persona, de los colectivos y del planeta. Y este cuidado debe ser el centro de los dispositivos y los datos que se están utilizando para la sostenibilidad medioambiental. La sostenibilidad tiene que contextualizarse. Ese modelo tiene que estar correlacionado con una correlación de poder, distribución de la tierra, dinámicas de participación de los ciudadanos, acción femenina, etcétera. Como mujeres y como comunidad, exigimos participar en las tecnologías digitales para el entorno sostenible, cambio climático, procesos de regeneración naturales que van a desarrollarse en nuestro contexto desde el principio, desarrollando modelos de datos colectivos, diseñando soluciones tecnológicas juntos y crear procesos para integrar el cuidado como eje de las soluciones digitales, del entorno digital. La solidaridad será la palabra que caracterice las propuestas de este movimiento. La posibilidad de que pueda sobrevivir la humanidad es con la solidaridad. La tecnología digital puede o bien contribuir o bien destruir la posibilidad de que la humanidad siga viviendo en el planeta. Nosotros hacemos una reivindicación de un consumo responsable de tecnología digital, en particular por parte de los países ricos, las grandes empresas y la población bien conectada. La tecnología digital para el entorno sostenible tiene que elaborarse, crearse y utilizada en la medida correcta, con un equilibrio correcto entre utilidad e impacto negativo. Y eso únicamente es posible si la solidaridad está en el centro del desarrollo. Las tecnologías digitales para un entorno sostenible no solo deben ir orientadas desde los datos, sino que es necesario entenderlo también como una tecnología para organizar comunidades de riesgo y fortalecer la participación de ciudadanos, recabando datos sobre el cambio climático, la gestión de recursos naturales y otros. Será obligatorio para poder fortalecer la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. También desde el movimiento social en el que participamos, quisiéramos pedir un llamamiento urgente para integrar un respeto para la cosmovisión, para cosmovisión, el hincapié en la atención, el cuidado y la solidaridad como principios para desarrollar tecnologías digitales para un mundo sostenible. Muchas gracias. Creo que es realmente interesante que, de hecho, todos los oradores han hablado de cambio de actitudes, cambio de conducta, no solo por parte de los actores, sino los usuarios, que es una dimensión muy interesante. Pasamos ahora a Maktar Sekh de la Comisión Económica de África de Naciones Unidas y para que nos hable un poco más sobre cómo este tema se aborda desde allí. Muchísimas gracias y buenos días a todo el mundo y gracias por habernos invitado a la Comisión Económica para África para participar en este debate. Como saben, el debate sobre la tecnología y esta tecnología y el cambio climático son de suma importancia en esta fase. ¿Por qué? Porque la tecnología digital tiene repercusiones positivas tanto como negativas y necesitamos tener en consideración estas preocupaciones en nuestra política digital. En términos generales, cuando definimos esta política digital nacional, la cuestión del cambio climático no se aborda suficientemente en esta política. y por qué en la aplicación de la Estrategia de Transformación Digital de África apoyamos a los países africanos para que puedan incorporar la cuestión del cambio climático en la política digital nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando nos fijamos en las estadísticas, cuando tenemos las estadísticas de la tecnología digital, vemos que éstas contribuyen en un 1 a 5% del total de emisiones de gases de invernadero y el consumo energético está entre un 5 y un 10%. Sin embargo, de acuerdo con diferentes estudios, estas tecnologías digitales pueden reducir las emisiones de gases de invernadero en un 20% hasta 2030. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Pues porque en África hay que ver cuáles son los desafíos principales a los que hacemos frente para poder tener en cuenta estas consideraciones de tecnología digital y cambios climáticos. Y para poder tenerlo en cuenta, tenemos varios desafíos. Por una parte, la normativa, la reglamentación. En la conferencia, los servicios TIC no hemos tenido en cuenta el aspecto medioambiental y eso en la reglamentación tiene que tenerse en cuenta. También hay una comprensión errónea de diferentes políticos, políticos, responsables políticos con respecto al impacto sobre el medioambiente de las tecnologías. Por otra parte, el avance rápido de las tecnologías puede contribuir a este malentendido porque necesitamos crear capacidades para conocer exactamente cuál puede ser el impacto de estas nuevas tecnologías como las tecnologías como cadena de bloques para encontrar una solución. También necesitamos desarrollar esta política digital evolucionando en todo el sector. No se puede mejorar en la tecnología digital sin mejorar en el sector medioambiental, sector energético. No podemos trabajar de forma separada y aislada para resolver este problema. Veamos en la ECA, en la Comisión Económica para África, en cuanto a la adaptación al cambio climático, tenemos una serie de medidas a nivel político porque al desarrollar políticas nacionales tenemos un componente muy importante que es medioambiental y que afecta al cambio climático. Y es importante añadir la contribución de los TIC, las tecnologías de la información en este sector. Por otras partes, en el ámbito de la reglamentación, apoyamos a los países africanos para que exista una nueva normativa, una nueva reglamentación en cuanto a las cuestiones medioambientales y del medioambiente. Sensibilización. Tenemos varias iniciativas de sensibilización. Organizamos cada año un proyecto donde seleccionamos a innovadores jóvenes de todo el continente. Vienen durante una semana y desarrollan innovaciones claves sobre el cambio climático y a partir de ahí vemos cómo podemos construir una aplicación en torno a esa innovación en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Y para ello apoyamos a los países africanos para que puedan desarrollar diferentes sistemas de información. y nuestra organización también apoya el desarrollo de sistemas de alerta precoz, alerta temprana. Y en África apoyamos a muchos países a poder desarrollar estos sistemas de información climática y de alerta temprana. que se han implantado en diferentes sectores de en el continente. Cuando hablamos de un sistema de información climático, tenemos que tener en cuenta un unos antecedentes claros. Estamos elaborando una aplicación que empieza, que contiene los antecedentes climáticos desde 1920. Además, hay un proyecto muy importante. Estamos trabajando con DSA para desarrollar un centro de excelencia con batería mineral y también en crédito y carbón. Apoyamos a algunos países africanos para poner en primera línea el registro de emisiones de carbono. Y también estamos trabajando en el desarrollo de plataformas en línea que utilizamos también para paliar el efecto de la adaptación climática. climática, ciudades inteligentes, también aplicaciones para reducir el consumo energético. Eso forma parte también parte de la DSA de Naciones Unidas. Sí, hemos establecido ahí un centro de excelencia sobre la IDE digital y la economía digital. El objetivo es apoyar a los países africanos para que utilicen la tecnología digital para lograr el deseo sostenible y para poder cumplir los objetivos de la agenda de 2030 en la Unión Africana. Pero apoyamos todos los elementos relacionados con esta tecnología con respecto a cambio climático, la economía digital, el comercio digital y también esa identidad digital ayudará a mitigar el efecto sobre el medio ambiente. Y en la creación de capacidades, tenemos que utilizar las capacidades emergentes para mitigar adaptación al cambio climático. Y ya hemos creado un centro de investigación, el centro de investigación africana con sede en Congo sobre la inteligencia artificial. Y uno de los objetivos de esta misión es centrarse en cómo utilizar la inteligencia artificial para mitigar el cambio climático. Muchísimas gracias. Mactar. Yo creo que es el tema de no trabajar en compartimentos separados y colmar esa brecha entre lo sostenible y lo digital. Eso es importantísima. Ahora vamos a pasar a Axel Klajaque. Antes no he pronunciado bien su nombre, pero háblenos ustedes, por favor, de su trabajo en el GIZ. Me siento muy honrado. Muchísimas gracias de estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Acabas de decir que existe esta brecha entre la comunidad de la sostenibilidad y las comunidades digitales. Y yo diría que esto también es nuestra observación, concretamente que hay mucho margen para que estas dos esferas puedan acercarse más, incluso a todos los niveles. Si nos fijamos en el nivel global, seguimos viendo que esas comunidades que discuten las cuestiones de cambio climático siguen algo separadas de que nosotros aquí discutamos la arquitectura de los sistemas digitales mundiales. Sin embargo, creo que hay algunas iniciativas que intentan superar esa frontera. Hago referencia a lo que la UIT está haciendo como campeonato. En el COP29 hay una iniciativa que está bajo el liderazgo y la égida de la UIT. Y también hay otra iniciativa que aquí no se ha mencionado, pero como David también habla de que quizás sería interesante invitar para el próximo IGF a algunos líderes de agencias medioambientales. Ya bajo el paraguas de Naciones Unidas existe una iniciativa que se llama la Coalición COACH para la Sostenibilidad Digital y Medioambiental, donde existen agencias medioambientales nacionales, así como otros actores muy prominentes de la esfera del medioambiente que debaten las cuestiones digitales. Yo creo que hay algunas más y algunas iniciativas más que están cruzando esos puentes. Pero en el contexto de la IGF quisiera que hubiera expertos claramente del clima y del medioambiente para decir qué esperan de nosotros. Y yo diría que ese es mi primer mensaje, el primer mensaje que quisiera comunicar. Necesitamos más expertos de varios ámbitos para ayudarnos a formar esa agenda. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho los colegas acerca de la necesidad, de una necesidad de normas más concretas. Yo creo que a veces nos apartamos, nos intimida el hecho de que a veces hay que marcharse de ese debate conceptual y proyectos pilotos y vincularnos con una reglamentación más vinculante y con unas normas claras a las que tendría que ajustarse la industria. Yo creo que es muy importante apoyar esta idea. Yo sé que en el contexto europeo es un sueño porque no existe una autoridad reglamentadora mundial que haga este trabajo para todos. Pero yo creo que hablar de las mismas normas y la misma tecnología es de suma importancia porque por nuestra propia naturaleza somos más una agencia que aplica proyectos en países concretos sobre ciertos temas. Pero recientemente nos hemos implicado en la contribución a ese debate. Hemos tenido una iniciativa con el Banco Mundial y la UIT sobre normas para centros de datos verdes. Es un ejercicio muy fructífero y estamos ideando con los expertos cómo podemos darle forma a todo ello. Es decir, un resultado de una guía para un centro verde en Nairobi que se ha lanzado recientemente durante la cumbre africana. Se acogió muy positivamente y en ese sentido quisiera que invitiéramos más en ese ámbito. Pero también en la iniciativa GOVSTIC hemos intentado contribuir en esa agenda DPI-DPG de forma práctica, incluyendo elementos que puedan ayudar a crear unas reglas cabales. Es una plasmación concreta de lo que yo creo que yo creo que es lo que es necesario actualmente y de lo que tendría que haber mucho más. Yo creo que todo esto alberga un potencial enorme y esto no es necesario ni siquiera recalcarlo. En la complejidad del debate y en este debate ya se ve. Hay mucha gente que está hablando más sobre el enverdecimiento de la industria digital. El centro de datos verde es un ejemplo de ello. Simplemente eso tendría que ampliarse y tendría que llevarse a desarrollar herramientas e instrumentos para la gestión de toda la cadena de valores de la industria digital. Y eso también sería una idea muy positiva. El desarrollo en esta dirección y por otra parte tenemos aquellos que discuten, que hablan de aprovechar al máximo el potencial total de las herramientas digitales de Internet para apoyar la transformación necesaria de la economía o de las economías hacia una economía libre de carbono y que tenga como objetivo el enfriamiento del planeta. Por supuesto, aquí hay muchos ejemplos individuales, pero lo que yo creo que quizás podríamos añadir a todo esto en un futuro cercano es el lugar donde ese intercambio de conocimiento puede realizarse con conclusiones que todos pudiéramos refrendar. Por ello hemos aportado una iniciativa que se llama Fair Forward, avanzar con justicia, y hemos cobrado experiencias sobre cómo podemos apoyar a países socios en el sur global. Operamos en África principalmente y en la India también con esta iniciativa de inteligencia artificial en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Yo creo que lo que hemos logrado en ese ámbito es muy prometedor. Hay ejemplos muy interesantes trabajando en la gestión de la tabla de aguas y está muy cerca de lo que ya se ha mencionado. Trabajamos con las comunidades para utilizar los resultados de la inteligencia artificial a la hora de gestionar estrategias sobre recursos naturales. En Kenia y en África Oriental tenemos iniciativas de inteligencia artificial para promover actividades en el sector agrícola también en esta materia. Yo creo que ya existen toda una serie de proyectos y el siguiente paso tendría que ser extraer las conclusiones para impulsar esta agenda. Yo creo que este mensaje es de muy gran importancia y estamos comprometidos a llevar esto adelante en la escala global, iniciativas regionales como en África, UNECA, donde la Unión Africana también desempeña una función muy importante y también a nivel nacional. Lo que queda todavía por mejorar es esa naturaleza transectorial y ayudar a cruzar ese puente y yo creo que es ahí donde hay un margen de mejora. Muchísimas gracias Axel y yo creo que el tema es justamente ese, cómo cruzar ese puente. Y bueno, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren por favor hacer uso de los micrófonos en la sala. Creo que ya hay preguntas, entonces adelante por favor. Muchas gracias. Gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Son Hannah Boat, subsecretaria de la Iniciativa Holandesa de Digitalización. Y creo que no se puede exagerar en darle importancia a este tema. Y tengo una pregunta para Mike, ya que hablaba de los estándares, las normas que ya tenemos para la seguridad de la interoperabilidad. Pero a nivel internacional, ¿en dónde nos encontramos para desarrollar estos sistemas de interoperabilidad en términos medioambientales? Bueno, cualquiera también, por favor, con confianza si quieren contestar. Pero Mike, adelante. Creo que desde el punto de vista de la IEEE, los estándares se generan para ser utilizados a nivel global, no para una sola jurisdicción. Y entonces, al hablar de que los gobiernos o las empresas adopten estas normas, pues a la larga esto redundará en la creación de leyes. A lo mejor puede haber una norma sobre cómo integrar las microrrejillas en las rejillas más grandes el día de hoy. Hay estándares sobre la migración de sistemas eficientes a sistemas más amplios. En fin, hay muchísimos estándares, muchísimas normas que permiten la creación de una infraestructura mucho más estable. No hablamos de infraestructuras sostenibles, sino de infraestructuras más eficientes. Y, bueno, me podría recordar su… no sé si contesté bien a su pregunta. Sí, sí lo hizo, ha sido útil oír su respuesta. Pero, repito, creo que es necesario que se adopten esas normas de manera que podamos acelerar el proceso, el proceso a esta transición digital sostenible. Y también contemplar que necesitamos adaptarnos a la crisis climática antes de que se vuelva algo peor. Bueno, sí, el trabajo apenas ha comenzado en términos de tratar de entender cuál es la huella de carbono de una pequeña empresa como, no sé, una granja o una pequeña empresa. Y casi el 90% de las empresas en todo el mundo son pequeñas, pequeñas y medianas empresas y que contribuyen casi el 80% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Entonces, no hemos contemplado cómo participarán estas pequeñas empresas en esta economía del carbono o los bonos de carbono, etcétera. Y necesitamos estas normas también para que estas pequeñas empresas puedan a la larga participar en una cadena de valor o cadena de suministro que nos permita, a través de valores, tener un abasto sostenible. Y ese abasto sostenible nos permitirá, en mi opinión, solucionar muchos de los problemas que enfrentamos hoy. Creo que la sugerencia europea de este etiquetado de productos, el Product Tagging, que es una especie de pasaporte digital de los productos, pues va en camino correcto. Todavía no se ha diseñado a cabalidad, pero es un paso en la buena dirección para llegar a lo que Axel mencionó, que es esa iniciativa global, porque tendrá un impacto global. Y nos permitirá, pues, de verdad, ejercer ese voto que todos podemos emitir como individuos, como empresas, en términos de qué productos consumimos o no. Y creo que esto realmente es lo que constituye, pues, el meollo de este asunto. Bueno, mil gracias. Espero que podamos seguir en contacto y fortalecer nuestra cooperación. Yo le enviaré mis datos. Muchas gracias. Bien, para complementar esto, bueno, la aplicación, la implementación de los estándares es de verdad el elemento fundamental. Y creo que David y Axel se recibieron a esto. Es necesario seguir promoviendo este tipo de debates. Y creo que el IGF es uno de esos foros donde podemos tener estos debates con múltiples partes interesadas para que se desarrollen estas normas de las que estamos hablando aquí. No sé si David o alguien más quiera agregar algo más. Y mientras David nos comparte su opinión, invito a que alguien más, si quiere, por favor, hacer una pregunta, pase al micrófono. David. Bueno, aquí he escuchado un término que es la innovación responsable, que es muy importante porque es algo que involucra todo aquello que hemos mencionado aquí, pero también abarca un marco de referencia mucho más amplio. Lo que está pasando en el entorno académico, lo que está pasando en las industrias, los servicios, etcétera. Y si se tiene este tipo de concepto, este de innovación que es responsable desde el punto de vista ambiental, pues entonces podemos tener innovaciones como Bitcoin que se desarrollan de manera que no es necesariamente sostenible y por lo tanto no es sostenible tampoco desde el punto de vista económico, si no lo es desde el punto de vista ambiental. Y lo que dijo Mike me pareció maravilloso, que es esta gestión constante, tener normas que nos permitan medir todo lo que está ocurriendo en esta interfaz digital, en este entorno. Sí, es como una especie de lenguaje común que nos permite hablar de distintas cosas. Bueno, sí, antes de irme, quiero hablar de algo que para mí es muy importante, que es la normalización. Creo que necesitamos mitigar el impacto de las acciones gubernamentales. Y ya tenemos una convención marco sobre cambio climático que apoya a todos los países a desarrollar sus propias estrategias sobre cambio climático y energía. Pero lo que tenemos que agregar es una parte que falta. Y creo que es justamente esta parte relativa a los estándares, a las normas. Y a nivel internacional, a veces tenemos no muy claro cuál es esta alianza que podemos crear junto con las tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC. Y creo que necesitamos todas las partes reunirnos para generar estas normas, porque es la única manera en la que podremos tener una mejor operatividad. Y el IGF es una plataforma, un foro maravilloso en donde se pueden iniciar estos debates sobre cómo integrar a la tecnología con el cambio climático. Gracias, Maktar. Bueno, veo que también tenemos un participante virtual que ha levantado la mano, pero primero tenemos la pregunta aquí en persona. Yo tengo una pregunta de Izumi Kutani en línea que dice, ¿qué podemos hacer para fortalecer la colaboración entre el sector ambiental y el sector de Internet? Y yo también me uno a esta pregunta dirigida principalmente a Axel. Quisiera saber qué opina al respecto. Muy bien. Pues esta es una excelente pregunta, pero una que es sumamente amplia. Creo que ya hemos hablado aquí de esta idea un poco, pero repito, yo estoy a favor de foros como este, en donde de verdad podamos, pues, acercar un poco más a todas las comunidades. Creo que todos en la primera ronda de participación hemos dicho que es necesario intensificar ese tipo de acercamientos de debates. Y tenemos también que analizar los vínculos que existen entre tecnología y normas y muchas otras cosas que hemos analizado muy por encima desde el punto de vista de los consumidores. Entonces, no solamente se necesita la participación de distintas partes interesadas, sino también necesitamos tener distintos niveles de participación. Y se trata, como ya se dijo esta mañana, no solamente de reunirnos y hablar, sino se trata de definir normas de responsabilidades, supervisión, y de tener un seguimiento responsable de todo esto. Porque este tipo de discusiones son muy útiles, pero hay un sentido de emergencia, de urgencia. Cuando hablamos de protección del medio ambiente, vemos que se está acelerando cada vez más la situación actual y que hay negociaciones que no son tan fáciles de llevar a cabo a nivel internacional. Y a mí me encanta que haya un compromiso en este entorno digital para ser un poquito más proactivos. Y eso es algo que de verdad me parece fantástico. No sé si contesté su pregunta. ¿Qué me quiere agregar algo? Sí quisiera agregar que es fundamental estar en contacto con otros movimientos sociales, especialmente con movimientos ambientales que ya tienen un largo trecho de experiencia en negociación, creación de buenas prácticas, estándares, etcétera. Y en mi experiencia, por lo menos en América Central, puedo decirles que hasta ahora había sido muy difícil de verdad conectar o tener interacción con movimientos ambientales y los movimientos de derechos digitales o el medio ambiente digital, etcétera. Hasta ahora. Ahora. Yo creo que necesitamos realizar un enorme esfuerzo para seguir trabajando hacia ese objetivo. A veces los movimientos ambientales no entienden muy bien nuestras preocupaciones y al mismo tiempo nosotros a veces estamos tratando de hacer todo este trabajo solos, ignorando que hay otros movimientos que ya han hecho progreso en este ámbito, en este sentido. Entonces, la interconexión entre los movimientos es importantísima y tenemos que desarrollar una interacción real, tratar de crear propuestas conjuntas, tanto para la toma correcta de decisiones y también para el beneficio de las comunidades. Uno de los movimientos que yo siempre cito como ejemplo es el movimiento de la agricultura orgánica, que de verdad ha desarrollado prácticas muy loables y creo que es importante echarles un vistazo y considerarlas como un ejemplo para tratar los problemas de los que nos ocupamos ahora. Gracias. Gracias, Kemble. Y veo que alguien también levantó la mano aquí en nuestra conexión virtual. Terry J, adelante. Mi pregunta está dirigida a Axel. Gracias, Axel, por tener la iniciativa de promover el potencial de la inteligencia artificial en proyectos de gestión. Pero como Magda también dijo, es necesario apoyar el establecimiento de centros de investigación como el que se estableció en Congo. Pero también necesitamos medir de alguna manera los efectos de mitigación del cambio climático que podría aportar la inteligencia artificial. Entonces, no se puede haber un vínculo entre su organización y este instituto que se acaba de crear en Congo para poder aprovechar estas tecnologías emergentes en cuanto a inteligencia artificial para poder hacer mayores esfuerzos y mitigar los efectos del cambio climático. Bien, ¿te refieres a…? Bueno, ¿fue una pregunta dirigida a Axel? Sí. Bueno, entiendo que usted quiere que exploremos mayores posibilidades de colaboración. Y, bueno, pues solamente puedo decirle que nada nos gustaría más. Estamos dispuestos y sabemos que el éxito de estas iniciativas dependerá de que unamos nuestros esfuerzos, de que no trabajemos de manera independiente. Y creo que eso es lo que traté yo de comunicarles. Creo que el hablar de la aplicación de la inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar la protección del medio ambiente es un intercambio que requiere de más esfuerzos en cuanto a intercambio de experiencias, de seguir promoviendo esto. Y, bueno, con mucho gusto, cuente conmigo. Yo lo pondré en contacto con nuestros equipos, nuestros expertos, porque estamos listos a hablar de esto. Gracias. Chris, adelante. Muchísimas gracias, Kevin. Soy Chris Bortridge. Soy representante de la comunidad técnica del GIF y del MAC, del IGF. Y quisiera hacer un comentario y también plantear una pregunta. Creo que el comentario tiene que ver con esas preguntas que ya hemos escuchado sobre el papel del IGF y las estructuras de gobernanza internacional y cómo pueden contribuir a la formulación de más políticas ambientales y a este debate, al debate sobre este tema. Y también me preguntarán, ¿qué pasa con las iniciativas regionales? Si piensan que el IGF es una especie de ecosistema más amplio que también abarca IGFs regionales y nacionales, y hay muchas, muchas a nivel nacional y regional. Sé que ha habido varias sesiones y talleres a nivel de esas IGFs a nivel regional y nacional. Y sé que también ha habido muchas sesiones que se han celebrado en distintas partes del mundo. Pero bueno, todo esto para decirles que considero que esto constituye una excelente oportunidad de interconexión, aprovechando lo que acaban ustedes de decir. Interconexión a nivel local con organizaciones más populares, más de base, y con organizaciones que están abocadas a estas labores y que quizás no acudan a un evento tan grande como este, pero que sí están encargadas de comunicar toda esta información a nivel de sus comunidades y creo que esto es muy, muy importante. Ahora, en cuanto a la pregunta que quiero plantear, en la reunión de Eurodig nos preguntamos si los formuladores de políticas tienen el nivel de entendimiento suficiente como para formular políticas que tomen en cuenta tanto la cuestión ambiental como la del sector digital. Y a veces puede existir confusión en cuanto a cómo se relacionan las TIC y las actividades digitales con el impacto del medio ambiente. Y estamos, por supuesto, aquí hablando de la inteligencia artificial, la OCDE, también, como ya se ha dicho, suplementa el trabajo que realiza también la IEEE. Estamos también incluyendo centros de datos. Y bueno, todo esto es una discusión que se está llevando a cabo en Europa sobre, no sé, los centros de análisis de datos, qué implica todo esto en términos de utilización de energía, si requerimos vínculos directos, en fin, cosas mucho más complicadas. También estamos analizando lo que es el Internet cuántico, a dónde vamos a llegar con eso. En fin, la pregunta la resumo de la siguiente manera. ¿Los miembros del panel consideran que es necesario contar o aportar mejor información a los formularios de políticas para que puedan paliar más el impacto que se tiene sobre el medio ambiente? ¿Y creen ustedes que una interacción a nivel nacional y regional tenga capacidades de mejorar esto? Bueno, creo que los formularios de políticas nunca tienen demasiada información para poder realizar sus decisiones. Otra cosa que quiero decir es que lo que era cierto hace 10 años no necesariamente aplica el día de hoy. Y en cuanto a informar a los formularios de políticas, pues creo que de lo que se trata es de sí aportar esa información para poder llegar a las mejores soluciones posibles y poder en un año o dos ver si esto sigue siendo vigente, aplicable. Y el desarrollo de las políticas creo que a veces es demasiado lento, no está a la par de lo que está ocurriendo con los cambios tecnológicos en la industria. En 2018 habíamos predecido cuánta energía iban a requerir las TIC. Ahora hemos visto que esto ha sido mucho más de lo previsto. Y si vemos la industria nuclear, hay usos de reactores que se pensaba que podían solucionar el problema de abastecimiento de energía limpia en pequeñas comunidades. Y bueno, podemos entrar en un debate mucho más amplio sobre estos temas, pero sí hemos dado pasos de verdad gigantescos, exponencialmente gigantescos. Y creo que los formularios de políticas necesitan estar bien informados y necesitamos ver cómo lograr esa mejor información para ellos. No sé, no sé, reunirse más de una vez al año en un congreso, pero debemos de abrir más canales de comunicación. Sí, muchas gracias. Creo que Debbie tiene algo que añadir y yo después voy a permitirme también decir algunas palabras. Bien, en el IGF del Reino Unido, hablando de las NRIs, pues el año pasado se introdujo un documento de asesoría al IPC que se centraba realmente en los temas de la economía circular. Y bien, pues yo estoy bastante defraudado porque veo que muy poca gente participa en este tipo de fórums y que tiene que tener un mayor alfance. Y en lo que se refiere a políticas más amplias, yo creo que ha habido mucho debate que se tiende a centrarse en qué es lo que ocurre en circunstancias ideales y se pueden utilizar las mejores tecnologías con los adecuados compromisos políticos. Pero lo que importa es lo que va a ocurrir en circunstancias reales que no son para nada ideales. Por ello, hay muchas aspiraciones sobre lo que se puede, se podría conseguir. Es demasiado idealismo, ¿no? Y yo creo que hay muchas decepciones realmente sobre lo que está ocurriendo en el contexto medioambiental con los datos y viceversa también. Axel ha mencionado códigos que son importantes en este entorno. Las redes académicas europeas que tienen esta iniciativa de Reset, que es muy importante, seguramente van a desempeñar un papel importante al respecto. Bien, sí, veo que hay dos personas que quieren intervenir. Vamos a ver brevemente. Por ello, nosotros publicamos el índex Eco Internet. Para tomar las decisiones adecuadas, necesitamos tener los datos y la información adecuada. Hay que medir el impacto y conseguir un equilibrio entre la transformación digital y la huella de carbono. Y después pasaremos a las preguntas. Sí, brevemente. En el IGF local necesitamos integrar otras voces de otros movimientos para debatir el tema de la gobernanza de Internet y estos problemas clave. Yo he estado trabajando a nivel local en el IGF, no sé exactamente hace cuántos años, creo que 10 o 15 años, y siempre intentamos integrar voces diferentes de otros sectores. Yo creo que este debate no es un debate exclusivamente nuestro. Tenemos que integrar a otros actores en el debate, en el movimiento medioambiental, los movimientos indígenas. Ellos tienen que estar aquí con nosotros, dialogando, y esto tiene que empezar en los IGF locales. Debe ser un debate abierto que debe integrar otras voces, otros actores. Esto es un elemento. Y después, como se nos está acabando el tiempo, no quiero irme sin haber dicho un tema que es de gran importancia para mí. Tenemos modelos en la sociedad digital. Y va a ser muy difícil encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología digital, su utilidad y el impacto nocivo que tiene sobre el medioambiente. Yo he ya hablado de esto en el IGF con este modelo económico destructivista en el que se basa la economía digital. Y este es uno de los debates que hemos tenido también en el seno de los movimientos indígenas feministas y también de economía social. Tenemos este modelo y urge crear otros modelos empresariales con otras referencias para tener la posibilidad real de utilizar la tecnología sin que ésta tenga un impacto tan nocivo sobre el medioambiente. Bien, voy a dar la palabra primero a los que están aquí en la sala. No sé si Nisumi o Kitane quiere usted también añadir algo. La verdad es que no sé quién estaba privando, si Chat o Kino, pero vamos a empezar con Chat. Después daremos la palabra a Nisumi y después pasaremos a las alocaciones de cierre. Bien, yo soy Chat de APC, Chat García Remillo. Ayer estuvimos también en un panel y dos personas de nuestro panel hablaban de lo que hacían en relación con los e-desechos. Una persona de India y la otra de Gambia. Son organizaciones pequeñas que intentan hacer sus contribuciones y, bueno, intentan que el impacto de los desechos electrónicos no sean tantos. Y es un poco lo que estaba hablando David. En todas las redes elaboramos una caja de herramientas sobre la economía circular. Hablamos con diferentes organizaciones, miembros de la red. Y yo, bueno, unos de los elementos que surgieron es que tenemos a 2.6 billones de personas que tienen que conectarse a Internet. Y estas personas necesitan dispositivos, infraestructura. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y una de ellas es hacer hincapié en lo que funciona ya. Y me refiero a lo que ha dicho David. Tenemos que tener un sistema pragmático, realista. Hay cosas que podemos hacer y que funcionan ahora y que seguramente pueden tener un impacto mayor. Y yo creo que esto es algo que podemos hacer conjuntamente y realmente tenemos que dirimir qué es lo que de verdad funciona para poder centrarnos en esto. Gracias, Chad. ¿Kino? Sí, yo soy Kino. Soy vicepresidente de la Asociación de Internet de Japón. Mi comentario tiene que ver con las normas, con los estándares. Estoy totalmente de acuerdo con la importancia que tiene. He escuchado los comentarios de algunos oradores con respecto a la sostenibilidad y la digitalización. ¿Hay margen para conseguir que estos ámbitos separados se unan? Mi comentario o mi pregunta, más bien. Antes de entrar en el proceso de normalización, veo la necesidad de desarrollar una práctica sobre cómo la tecnología digital puede contribuir a acelerar. La protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Así es que mi pregunta al panel es, ¿ven ustedes también esta necesidad, esta oportunidad de trabajar en el desarrollo práctico antes de empezar el proceso de estandarización, de normalización? Sí, gracias. Bien, creo que voy a dar la palabra a Jasmine, después a Osumi y después empezaremos con Dulce para las respuestas, los últimos comentarios. Sí, yo soy Jasmine de la Comunidad Tecnológica Joven en Hong Kong. A mí también me interesa lo de los estándares. A mí me gusta la idea de hacer este mapeo. Creo que aquí hay una brecha, una laguna. Mi observación y mi pregunta sería, como todos venimos de regiones diferentes, tenemos nuestras propias normas y coleccionamos nuestros datos de manera diferente. Pero cuando estamos aquí, en esta plataforma, creo que tenemos que tener una mayor visualización o una base de datos que nos permita, pues, tener todas y cada una de las partes del puzzle. Ver cuál es el impacto que tenemos todos, cómo ven ustedes su papel en su círculo de influencias a la hora de medir los datos y el impacto que tiene la tecnología. Me gustaría también, pues, que existiera en el tema de la hoja de ruta. Yo creo que es absolutamente primordial acelerar los debates y también la forma en la que compartimos información y recabamos información. Gracias. Y Sumi, si puede usted quizás conectar su micrófono para que le podamos escuchar. Sumi, no sé si mejor el administrador puede ceder la palabra a Sumi Katani. Es un debate sumamente interesante. Me gusta el tema de tener una plataforma para compartir información para los diferentes actores interesados. En el contexto anterior se hablaba más bien de proporcionar información a los responsables políticos y a mí me gustaría centrar un poco el foco en la industria, en los comercios, la comunidad tecnológica que también puede tomar acción. Yo creo que esta información también debería llegar a ellos y en este contexto, además de tener normativas, regulaciones, deberíamos tener quizás, pues, principios orientativos sobre las medidas que podrían tomar las empresas. Yo creo que esto sería muy útil si además se podría hacer a nivel nacional o regional en el seno del IGF porque es el lugar en el que realmente se intercambio de información. Pero yo creo que se debería hacer más esfuerzos para que el intercambio de información no cese en el foro de IGF, sino que llegue realmente a las empresas y a la comunidad tecnológica. Gracias, Isumi. Gracias, Isumi. Y una última intervención, por favor. Sí, como soy la última, soy Elaine y estoy en Singapur. Yo participo como persona individual, como ciudadana del mundo global. Me gustaría hacer algunos comentarios. Vivimos en una ciudad en la que tenemos pocas opciones. Nuestras opciones de vivir sostenible son muy limitadas y también en la educación. Yo he participado en la Universidad de las Naciones Unidas, sobre todo en cursos relacionados con la vida sostenible. Lo que a mí me gustaría es que nuestros políticos proporcionaran mayores incentivos y educación para los ciudadanos, de forma que los ciudadanos abracen una forma de vida sostenible. Dulce, primero y después David, para los comentarios finales. Bien, verán que yo soy la que menos ha hablado porque vengo de un país pues en vías de desarrollo y cuando se habla de inteligencia artificial, política, etcétera, nosotros todavía estamos mucho más atrás. Hablamos de digitalización en nuestro país, pues nosotros nos centramos en las mejores prácticas que están disponibles en el país y qué es lo que se puede aprender de ellas. Cómo podemos integrar la tecnología con las mejores prácticas que ya están disponibles en nuestro país y cómo educamos a nuestros ciudadanos en materia de creación de capacidad. Por supuesto, siempre con la tecnología de la que disponemos. Y también que la tecnología que utilizamos en el país garantice que los usuarios la entiendan. Por otro lado, también me gustaría comentar sobre algo que quizás para lo que quizás el IGF puede ayudarnos. Se trata, bueno, como ha dicho Sumi, se trata también de incluir a todas las partes interesadas, al sector privado, a organizaciones internacionales, para que todos puedan hacer sus aportaciones en torno al Internet y la gobernanza. Gracias. Sí, hay tantas cuestiones sumamente complejas que habría que responder. Es casi imposible en los pocos minutos. Hay algo que es casi obvio en estos debates. Cuando queremos explicar estos temas tan complejos a los que toman las decisiones, yo creo que tenemos que simplificarlo. Tenemos que, pues, también establecer prioridades simples. Es decir, más bien, a ver, esto es lo que queremos hacer ahora. Es el próximo paso. En lugar de hacer planes con 10 puntos de acción, etcétera. Yo creo que es muy importante que aclaremos de manera muy sencilla a los que toman las decisiones qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que evitar añadir capas y capas de complejidad a los procesos de toma de decisiones, porque ello va realmente a impedir que lleguemos a conclusiones que se necesitan. Yo creo que en esto tendremos que trabajar, que las cosas queden muy claras y que garanticemos que todos tengamos las mismas grandes tendencias en mente. ¿Qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en los próximos 10 años? Estamos hablando que hay un 30% de la población mundial que todavía no tiene acceso a Internet. Esto va a cambiar y va a tener consecuencias dramáticas para el medio ambiente. Tenemos ahora un porcentaje menor de centros de datos ubicados en el sur global. Esto también va a cambiar y va a tener efectos masivos sobre la sostenibilidad. Estos son unos pocos ejemplos de los temas que realmente vamos a tener que abordar. Sí, gracias. Pues un panel sumamente interesante. He aprendido mucho y la verdad es que ha sido muy, muy interesante y agradable. ¿Qué es lo que me llevo yo? Bueno, pues a medida que avanzamos y nos movemos hacia un planeta más sostenible y una biosfera sostenible, hemos hablado de la cooperación multinacional entre las diferentes jurisdicciones, sociedad civil. Esto es esencial para tener marcos de responsabilidad. Tenemos que poder medir, tenemos que rendir cuentas, tenemos que estar en condiciones de medir las consecuencias de nuestros impactos. También tenemos un problema pérfido casi en nuestras manos. Tenemos que lidiar con intereses y necesidades enfrentadas a la urgencia de los problemas actuales versus o enfrentados a la urgencia de los problemas futuros. Esto es un tema muy acuciante que se debe debatir en foros como este para mantener el equilibrio. ¿Cómo podemos abordar estas necesidades? Igualmente, me gustaría decir que debemos crear una cultura de la sostenibilidad y que para ello tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos, cada proyecto debe considerarse en términos de sostenibilidad y que no podemos dejar a nadie atrás. Y he de decir que fracasar no es una opción. No, en absoluto. Adelante. Sí, muchísimas gracias por todas las intervenciones que han sido muy valiosas. Hemos hablado de cuatro pasos. El primer paso es la integración, integrar a cada vez más personas en el debate, más movimientos, más grupos, más generaciones, más pueblos. En segundo lugar, la comprensión, comprender mejor estos problemas que son tan complejos. Tenemos que entender mejor lo que está ocurriendo. Por ello, la idea de esta plataforma común me parece interesante, pero hay otras posibilidades. Y es, por ejemplo, entender mejor qué está ocurriendo, por qué, quién está, quién es el responsable de las situaciones que están ocurriendo. Yo creo que debemos empezar por aquí. Tercer punto, difusión, difundir información, crear movimientos en torno a lo que está ocurriendo en la sociedad civil, con el entorno, con el medio ambiente. Y yo prefiero hablar de la sociedad digital y el entorno y no de tecnologías digitales. Y después tenemos que, en cuarto lugar, cambiar nuestras prácticas. Tenemos que colocar en el orden del día las medidas adecuadas. En español hablamos de la justa medida, la justa medida entre la utilidad y la destrucción. Yo empecé a trabajar en esto hace 25 años y hace 25 años yo abogaba por la conectividad, la conexión con todos. Y ahora, 25 años después, yo abogo por menos conectividad para los bien conectados y más conectividad para aquellos que no están conectados. Solo así vamos a poder cambiar mucho la perspectiva de la sociedad digital. Gracias. Muchísimas gracias. Así que uno de los problemas es que para cada actor individual en un contexto medioambiental, cada actor por separado cree que sus propias acciones tienen un impacto marginal sobre el resultado medioambiental general. Y por eso se consideran que no son tan importantes sus intervenciones. Por eso las estructuras gubernamentales son tan importantes. Y por eso integran incentivos de responsabilidad ambiental. La forma en que desarrollan las empresas sus negocios y servicios y se desarrollan normas. Y la forma en la que los ciudadanos. O el tipo de información en torno al contexto general medioambiental disponible a los ciudadanos. Y la información que ellos pueden obtener para tomar elecciones medioambientalmente responsables. Y resumiría diciendo que necesitamos tener esa responsabilidad en todo el sector para que los que toman decisiones en todos los niveles, los gobiernos, los órganos de establecimiento de normas, centros de datos tengan en cuenta el impacto medioambiental. Gracias David y me he rebasado y rebasado el tiempo asignado. Creo que existe un consenso completo. Hay un viaje que hemos emprendido y hay intención de continuar este diálogo. Y claro, hay una brecha muy importante. Aunque cada ciudadano quizás no pueda tener un gran impacto, es importante que cada ciudadano lo intente, trabaje sobre ello. Y además hay un elemento de acción y es que esta comunidad puede ir a sus foros nacionales y regionales de Internet. Y que las diferentes partes interesadas, los gobiernos, los ministros apropiados, la industria, júntenlos, convóquenlos para que hablen sobre esta cuestión y espero que cada uno de ustedes intervenga en sus iniciativas nacionales y lo hagan. Y el año que viene, cuando vuelvan a la IGF, nos pueden ustedes informar sobre qué otras acciones podemos tomar sobre esta materia tan importante y no podemos dejar de cumplir. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor, para los panelistas.